¡Hey! Buenas gente, ¿cómo andan? ¿Todo aquí man? ¿Por qué si esto no es que yo, hoy vamos a jugar el ROG? Así es. Y... ¿Y por qué sí? Porque si no es que lo vamos a jugar. Creo que estaba balística acá, vamos a poner bales. Ah, mira, estábamos en el total de 3 estrellas y media, porque soy peor. Pero... No hay mentir. No hay mentir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 quit, 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 la cuencha es su abuela. Bueno, no hay más de otra que jugarlo, ¿no? Oludo, me acuerdo que la primera vez yo vi intenté este mapa me moría en los tres segundos. Osea fallas 1 y yo fallas 80 mas La verga Esto es mas dificil que tu Todo niño Terminate la concheta Terminate La verga Y para cuando Uy amigo no me lo puedo creer Les acabo de ganar Les acabo de ganar a todos Ahora yo soy el primero Bueno no me gane pero soy el primero Amigo what the fuck La verga Te vamos a dar esta dos Porque somos peor Por que siempre me fallo cuando hago eso Porque si no hace eso Arre Comparaba a un juego Que no tenia nada que ver Ay dios mio Esa melodia es horrible Esa melodia es horrible Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.